¿Qué tal fieles y amigos televidentes de estos medios de comunicación de la diócesis de Granada? Uno son el canal de la nueva evangelización, la Cristo TV y la radio Cristo Rey La Voz de la diócesis de Granada. Les invitamos a ser parte de la evangelización apoyándonos con la compra de una acción doble de la rifa que el departamento de medios de comunicación está llevando a cabo a beneficio del canal y la radio de nuestra diócesis de Granada. La rifa es de 250 dólares con un valor de 100 córdobas por acción doble. 100 córdobas por doble oportunidad de ganar. Se correrá con las últimas tres cifras de la Lotería Nacional el día 24 de abril del año en curso. Puede adquirir su acción doble con el personal de los medios debidamente identificado o visitando las instalaciones del departamento de medios de comunicación ubicados detrás de la Catedral Inmaculada Concepción de María en Calle La Sirena. Apóyanos y recuerda, Dios bendice a la hora alegre.